Entonces, ¿qué podemos tener de problemas con arreglos? Por ejemplo, dado un arreglo de números, retornar el número mayor y el número menor. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos este arreglo. 4, 0, 6, 18, 23, 156. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? La respuesta debería ser el número menor es 0 y el número mayor es 23. Entonces, bien, de acuerdo a la metodología, ¿qué tocaría hacer primero acá? De acuerdo a la metodología que nosotros vimos en clase, ¿qué tocaría hacer en este punto? El análisis. El análisis, correcto. Entonces, en medio del análisis que nosotros vamos a tener acá, que vamos a realizar, entonces tendríamos. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son el arreglo. Tenemos el proceso que ahorita vamos a estudiar y tendríamos la salida. La salida debería ser el número menor es, bueno, ponemos aquí el espacio y el número mayor es 0, ¿vale? Entonces tendríamos este caso. Bien, muy bien. Después de esto, ¿qué seguiría? Análisis. Análisis. Después de análisis, ¿qué sigue? El pseudocódigo. Pseudocódigo. Lo vamos a ver en el pseudocódigo, ¿vale? Entonces tendríamos lo siguiente en el pseudocódigo. Entonces, inicio. Fin. Bien, entonces tendríamos acá las variables. Esperen yo, las variables, que serían arreglo, ¿vale? Arreglo. Arreglo. Entonces el arreglo es una secuencia de números. Tenemos un arreglo, bueno, vamos a llamarlo arreglo, que es un arreglo de números, ¿vale? Y acá pues tendríamos nuestro algoritmo, ¿sí? Y en... Ah, bueno, tendríamos el máximo, el mínimo. Tengo yo la arreglo acá, mínimo. Igual a cero. Y bueno, el mínimo debería ser un número muy pequeño. Entonces el mínimo vamos a empezar lo más infinito. Y tendríamos que es un entero. Mínimo que es un entero. Y el máximo que es un entero. Porque pues van a ser elementos de eso. Entonces, mínimo vamos a inicializarlo en menos, en más infinito, para poderlo reemplazar rápidamente. Y el máximo en... O también podríamos ambos ponerlo como arreglo en la posición cero. Sería como más fácil. Vamos a poner arreglo en la posición cero. Y el máximo... Este arreglo en la posición cero, ¿correcto? Aquí tendríamos ambos. Entonces, para i desde cero hasta... Lente... Bueno, arreglo punto size. O arreglo pues el tamaño del arreglo. Menos uno, ¿no? Porque pues incluiría... Entonces, si... Mínimo... Si arreglo en i... Es menor que el mínimo, ¿qué hacemos allí? Reemplazamos. Entonces daría... Uy, pero ¿por qué yo estoy haciéndolo así con espacios? Bueno, con tabulaciones, sale mucho mejor. Entonces, arreglo el mínimo. Mínimo es igual a arreglo en la posición i. Ahora, si arreglo en i es mayor que el máximo, entonces el máximo es igual a arreglo en i. O sea, básicamente vamos reemplazando la variable mínimo y máximo a medida que vamos encontrando. Si encontramos un nuevo mínimo, como siempre vamos a explorar el arreglo, siempre vamos a explorarlo por la primera, la segunda, la tercera. Y luego, finalmente, cuando acabamos esto, ¿qué sucede? O sea, cuando acabamos esto, entonces retornamos el número mínimo... Es que el número menos... El número menor es i. O sea, el número menor... Retornar. El número menor es mínimo y el número mayor es el... Es más. Entonces, ahí lo resolveríamos. Miren que ya incluye la... Pues, incluye, pues, buscar y al mismo tiempo setear un mensaje. Entonces, vamos a hacer una función que resuelva este problema. Entonces, iremos acá. No se preocupen que esto lo subiré más tarde. Bueno, esto fue de la clase pasada. Entonces, vamos a hacer un new file. Vamos a decirle que Python. Y acá vamos a guardarlo. Por ahora lo voy a guardar en el escritorio porque realmente esa estructura la tengo en el portátil, la de las carpetas. Entonces, pues, yo ahorita arreglaré eso. Entonces, escritorio. Y por acá vamos a tener, entonces, arreglos. Este sería, bueno, no sé qué número ejemplo es, pero voy a ponerle uno. Arreglos. Máximo mínimo. Punto par. ¿Vale? Entonces, recuerden acá lo mismo. Mi nombre. Luego es 27 de mayo del año 2022. Este programa recibe un arreglo y retorna un mensaje con su mínimo y máximo. Luego aquí tenemos import numfileasnp. Y luego tenemos dev y vamos a llamarlo obtener el mínimo y el máximo. ¿Y qué le recibimos? Un arreglo A. Voy a poner el ARR. Entonces, acá voy a colocar los comentarios. Esta función recibe un arreglo de enteros. Retorna un mensaje en este formato. ¿Sí? Que tenemos acá. ¿Vale? Retorna este mensaje en este formato. ¿Vale? Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente vamos a repetir todo eso. El mínimo es igual a la raíz en la posición cero. Y el máximo también. ¿Vale? Vamos a arrancar. Arbitrariamente seleccionamos el de la posición cero. Luego tendríamos por i in range iría desde cero hasta arreglo punto SACS o punto CHECK en cero. Es lo mismo. Y hacemos las condiciones. Si mínimo que arreglo en la posición i es menor que el mínimo, entonces mínimo es igual a raíz. Y si arreglo en la posición i es mayor que el máximo, entonces el máximo es el de la posición i. ¿Qué vamos a retornar? Retornamos esto en un string formateado. Bueno, sencillamente es esto y le ponemos f. ¿Sí? Y ya nos queda esta es la variable mínimo. Y la variable máximo ya lo tendríamos. Vamos a hacer entonces una prueba. Entonces vamos a decir, bueno, la salida va a ser igual a obtener mínimo máximo y el arreglo que estamos manejando es este. Este de aquí. Entonces, acá. Entonces tengo, tiene de punto array de este arreglo. Y vamos a imprimir la salida. Entonces imprimimos la salida. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Miren. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preequivoca en el print. Ah. No, ahí hay un error. Espere, en línea 15. Arreglo punto SACS. Ah, ok. Espere, es que no es, no es función, es así. Listo. El número menor es cero y el número mayor es 23. Listo. Este sería, pues, el ejemplo del día de hoy. Y entonces les voy a colocar un segundo ejercicio. Les daré unos 15 minutos para que lo resuelvan. Y yo lo resolvería y ya entraría a lo que es arreglo 2D. Entonces, diseñar una función que reciba dos arreglos del mismo tamaño y nos retorne un arreglo que tiene la suma de ambos elementos. Por ejemplo, si yo llamo la función, ya vamos a sumar arreglos y envío dos arreglos. Y los arreglos que voy a enviar son. NP punto Array. Entonces, el primer ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5. Los arreglos deben ser del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, retornar un mensaje de error. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ah, no voy a ponerlo 2, 4, 5, 6. Y acá. Entonces, si los arreglos no tienen el mismo tamaño, retornar un mensaje de error. Entonces, acá, cuando yo voy a hacer esto, esto lo vamos a guardar en una variable resultado. Entonces, ¿qué nos va? Si digo print res, entonces la salida es NP punto Array. Esto lo debería de dar así, 3, 5, 7, 9, 11. Esta vez ya les voy a poner a componer una regla. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen eso. Naturalmente les daría hasta las 30, pues, por cuestiones de tiempo, para que lo intenten abordar. Igual, pues, estaré aquí atento a las preguntas. ¿Está comprendida la tarea, muchachos? ¿O no está comprendida? Sí, pero... Listo. Pero, digamos, en lo del tamaño. ¿Tendría que poner con el NP SISI? ¿Punto SISI? Sí, con este... Sí, correcto. Tiene que comparar el SISI del primer arreglo con el SISI del segundo. Si son iguales, hágalo. Y si no, entonces retornar al usuario un mensaje de error que no se puede revisar. Porque usted no puede llamar arreglos diferentes. Diga. ¿Cómo es que se instala NumPy? ¿Cómo es que se instala NumPy en DSM? Para instalar NumPy es... Py-m pip install NumPy. Ese es el comando. De una vez pueden hacer esto. ¿Vale? Para instalar el detector. ¿Vale? Lo pueden hacer así. Bueno, muchachos. Entonces, paro la grabación aquí. Y continuaríamos, entonces, en 15 minutitos. Inténtenme, porque yo estoy acá pendiente de eso. Dígame. ¿No es TK Inter? Creo que es TK Solo. ¿Te funciona? No, o sea, no lo he hecho. Es que yo había visto TK Descrito. O bueno, que apareció por ahí. TK Inter. TK Inter. Bueno, pruébalo así. O pruébalo así. Que no me acuerdo. ¿Alguno de los dos debe funcionar? ¿Listo? ¿Me evitan cuál funciona para dejarlo ya? ¿Alguno de los dos debe funcionar? Entonces, bueno, muchachos. Entonces, les dejo allí y pauso aquí la grabación. ¿Alguno de los dos?